oh dios la skin que guapa tío vale como le doy la orden ese es el combo guapo eh a eso lo silenciaba claro silencia porque no puede contar lo que lo tiraría qué guapo eso tiene muy buena pinta tío ok gente con qué personaje jugamos no sé tú qué crees vámonos vayas qué sorpresa ya no más ríx ostras más gente lo tiene no me lo creo estoy que tiemblo alerta roja se llama efecto disuasorio lo he tirado lo he tirado tengo una verdad me he muerto yo no que pasa vale no 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 es así tío no era hacia abajo de especial varios ese igual es neutro oh es neutro tío toma buenísima more en breve también no estoy medio muerto yo eh aguante este qué buena me cargaba uno en falta uno no para pegar la sora estáis métete y no puedo eres grande este no se hace lo de patinar tío y nos enseña el culo que ahora oh dios mío estoy mirando cuando está ahí no puede atacar es como el pollo tío de eso está roto la verdad yo verás que sí no dura mucho pero claro no me mata no es cero no me libre igual muere ella va a matar este rick supongo murió let's go la pistola no hace nada mis ataca misis que bueno no se lo tiró por el portal tío 172 173 sigo mío perros jajaja jajaja ya no oh ok le ha dado que buena oh me he mutado socorro no muere wonder woman 193 vamos ya está se acabó dios qué pesada no podemos enseñar el culo ufa costado mucho esto eh dios qué bollón de daño tío y se va wonder woman mira su daño eh 471 que loco dios yo también tengo un push de esos gigante toma jajaja qué puto caos qué puto caos vale ese está muerto let's go no me mataron pero se mueren ellos me habían matado no tío vaya lag jajaja qué puede un gigante de hierro o misis jajaja ostras mira este la verdad es que sólo me estaba centrando el gigante de hierro y el y al otro he hecho como si no se hiciese y yo yo igual yo estaba estrando y estaba yendo por el gigante casi siempre jajaja mola que celebra el misis rick suda tío rick suda claro es que qué es matar a otro rick sabes ahí está rick no puede atacar vale ah que se ha teleportado eso o qué lo tiene lejos eh oh no rick no rick que te mueres de nuevo no me lo creo rick oh dios se ha teleportado a mi ataque tío y se ha quedado sin saltos y bueno lo rompí la pared le pegue el cinturón este es la hostia eh le ha matado no puede ser tú ya me jodería ya ya no le he dado que lío de portales eh mira mira lo tiré lo tiré no puede ser tío no me han hecho me han hecho reno no 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 pude tío me la liaron eh de pronto luego le di con el misil que buena adios aria y vale que al final no hice nada oh yeah oh yeah oh no hizo el guava lava da da gente no puede ser los amigos chiquitos no oh el b6 que bueno que bueno lado en el aire sí adios carli voy a soñar con esos estúpidos misics jajajajaja oh dios oh dios no a los dos me ha convertido en bichito a mi también oh no adiós señora no me mata que a mí tranquilos huo qué Le dio el misix Muelan las interacciones entre estos, eh Sí Oh, Dios, me ha matado, eh, cuidado No, ¿dónde estoy? Oh, mierda, le homorfizaron Pa, 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 pa Va, Rick, dale Cómo se nota que este ring no es muy Rick, eh Está tardado mucho Oh, Dios O sea, Harley en el aire es buenísima, tío Sí Cuesta mucho ir a por ella en el aire ¡Oh, qué bueno! A por el Rick ¡Oh, me ha dado! ¡Qué buena, qué buena, esto! ¡Se va la verga esa Harley! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! Me mataron, hiper ¡E80! ¡E80! ¡Dios, no puedo hacer nada! ¡No me puedo mover! ¡No me han dado la verga, la finísima ¡Morfo! ¡Vámonos! ¡Eso está Harley! Hola, soy yo ¡Lola, no! ¡Sacé! ¡Let's go! ¡Vamooos! ¡Oh, Dios, tío! Lo de morfizar está demasiado roto ¡No! ¡Dios mío! Menos mal, por tal ¡Oh, Dios mío! ¿Que dónde estoy? ¡Oh, tío! Me lío con los putos Ricks ¡Ahí van! ¡Adiós, Rick! ¡Ahí vas! ¡Let's go! ¡Oh! ¡No! Me quedé sin ataques, hiper ¡Oh, Dios! Tranquilo ¿Dónde estoy? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡No! Estoy bien, estoy bien ¡Oh! ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Let's go! ¡Somos los Ricks más Ricks! ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Yo estaba ahí bien! ¡Oh, lo he tirado! ¡Let's go! No sé por qué yo estoy vivo, la verdad Ese ataque es el mejor ataque de Rick, tío ¡Qué bastada! ¡Au! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Mata a ese cabrón! ¡No puedo, tío! ¡Me ha matao! ¡Y no se muere! ¿Dónde estoy? ¡Adiós! ¡Pesao! ¡Ah, vale! Ya estoy, ya estoy ¡Uf! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, Ricks! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¡Oh, Dios! ¡Qué movida! Es todo de Ricks, tío Esto ya no existe en multiversos como tal, gente ¡Lo furricé! ¡Ganao! ¡Buah! ¡Me he lanzado en Arnia, tío! A por Sagi, ahora ¡Hola! ¡Hola, soy yo! ¡Eh, Sagi! Yo también sé hacer un ataque de mierda, fíjate ¡Soy yo, señor Rissi! ¡Miradme! ¿Te hago? ¿Para que no te hagan edgeguard? ¡Qué buena, Dios mío! ¡Puedeísimo! ¡Ah, se comió otro! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Rick, Rick! Sagi tiene que morir, en verdad Mira, ya está Ahí está, ahí está Se estaba huyendo de mí, tío Está bien, Rick Rick está mamadísimo A mí me mola mucho Hacía tiempo que no ponían ¡Mira, mira! ¡Se han picao! ¡Se han picao! Pero ¿cómo se pica la peña tanto en este juego, tío? Que son los Ricks nivel 6 Shaggy, predíceme esto ¡Oh, mierda! ¡Oh, me mataron! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Qué buena! ¡Ahí vas! ¡Adiós! ¡Qué buena, tío! ¿Sabes que Harley nos revienta? ¡Ah, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡Uy! Vale, ahora sí Estoy bien, estoy bien, creo ¡Toma ya! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Falta la Harley! ¡Adiós, Harley! ¡Oh, Dios! Está uno la Harley, tío Estoy no dando al Shaggy Algo es mala idea Pero si me mataron ¡No, no! No es mala idea ¡Oh! Tienes que ir tú a por la Harley, tío Me voy a matar a mí ¡No puede! ¡No llego a por Harley! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, let's go! ¡Venga, Harley! ¡Cámbiate a tu main, amiga! ¡Cámbiate a tu main! ¡Oh, Ricky Morty! ¡Ricky Morty! ¡No puede ser! ¿Usarlo? ¡Oh, wow! No me entra de nada ahora mismo, eh Es mucho spam de mierdas, eh Mucho spam de cosas ¡Ahí va el Misix! ¡Tío, he usado Misix a través de tu portal! ¡Ha sido brutal! Os entráis de algo, chad ¡Oh, Dios! ¡No, me mató! ¡Ah, qué lástima! ¡Oh, me silencio! ¡Oh, buenísima! Somos los Ricks auténticos, gente No pueden aunque tengan su Morty ¿Cuánto hice? 305, nada Es que estos murieron rápido Sí, es jodido ¡Nooo, Rick! Bah, eso es muy poco Rick, eh No puede ser, tío ¡Adiós, a los dos! ¡Buena, qué buena, qué buena! ¡No le doy! Bueno, me he reventado ¡No, qué pasó! ¡Oh, Dios! ¡Barrigazo, Rick! ¡Adiós! Bien, y voy a lanzar unos Misix por ahí ¡Muere por Rick! ¡Barrigazo! ¡Uh, qué buena! Vale, el otro estaba que pensaba que el Rick que tenía conmigo eras tú ¡Mira, que me muero! ¡No morí! ¡Barrigazo! ¡No, me equivoqué! Que me mata, que se me mata el Rick, tío Lo maté, lo maté ¡Listo, let's go! ¡Vamos! Ningún Rick y Morty puede con dos Ricks, gente Eso obviamente ¡Vete, vete! ¡Pégale! ¡Qué bueno! Le ha pegado, aunque no se haya visto la animación, ¿no? Ha sido raro eso ¡Venga, venga! ¡Está muerto, Morty! ¡Está muerto, Morty! ¿Qué ha hecho, tío? No sé, pero yo no he hecho nada ¿Qué? ¿Señor de Tlax? ¿De buenísimo eres? ¡Soy el señor Missy! ¡Ha sido buenísimo! ¡Hostia, ha sido demasiado bueno eso, tío! Holy timing, chaval ¡Ah, turno de Taz! Me muero, ¿no? Sí ¡Hostia, pues cuidado! El Taz está loco, tío Está a uno de vida y está aquí viniendo Podemos ganar fácil, ¿eh? Por ejemplo, Taz muerte Bueno, ya estoy morty también ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Buen Spike ahí! ¡Let's go! ¡Qué asco da eso, tío! ¡Dios! ¡Oh, la que les he pegado ahí! ¡Wow! ¡Cuidado, eh! ¡Que vuelve! ¡Muerte, muerto Rick otra vez! Muerte ya, ¿no? ¡Ah! ¡Adiós, Sorcy! Esto no me va a querer repetir, eh ¡Nah, es una putada esa! ¡Transforma a Morty! ¡Transforma a Morty! ¡Vamos! ¡Oh, ya lo he visto! ¡Cuidado, eh! ¡Tío Rick se acabó! ¡He reventado esto! ¡Porfa, que me dan revancha, tío! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Vale, por Dios, tío! ¡Ahora Rick y Morty! Igual se cambian, si me imagináis que era justo, se cambian a otros, no… Puede ser, eh. Me lo puedo doler. Va, va, igualmente. ¡Va, Rick y Morty, Rick y Morty, Rick y Morty! ¡Oh, let's go, let's go! ¡Le saben, le saben a este juego, gente! ¡Vámonos! ¡Ah! Y el puño este también es muy bueno. Y tengo que usarlo más. Cuidado. ¡Dios, Dios, Dios, el martillazo! Reventada. ¡Adiós! ¡Adiós! Es muy posible que yo también muera. Bueno, el Rick me ha ayudado. ¡Oh, no, otra vez, tío! ¡Dios, Dios, Dios, los servidores! ¡Morí! ¡Wow, otra vez, tío! ¡No, hipercuidado! ¡Aguanta! ¡Uf! ¡Tengo que la Morty! Voy a por Morty ahora. Yo he rusheado por Morty. Sí, tienes que rushear a por Morty. Yo he rusheo de Rick. Son dos Ricks intentando matar a dos Mortys. Lo clásico, ¿no? ¡Claro! ¡El Lore! ¡Barrigazo, se cae! ¡Let's go! Tenía mucho miedo, Rick. ¡Qué buena! ¡Ah, sí! Dios, la que he liao ahí, eh. Dios mío, tío. No me han rotao aún. ¡Barrigazo, Batman! ¡Barrigazo, Batman! ¡Boh, Misix haciendo la sacada! Creo que sí. Los servidores deben estar borrachos. Igual hay mucha gente jugando… Ahí estamos. Buena partida, la verdad. ¿Qué pasa? Yo contento porque Misix metió el puñetazo. Que se ha acabado la partida, supongo. Estoy aquí con otro Ricks y ha sido la mierda. Te has desconectado, vaya. Me he desconectado, gente. Se me cayó el internet, se cayó el directo. No va esto. ¡Bum! ¡Los dos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uy, me han transformado en perro, Hiper! Cúbreme. Adiós, Morty. Vale, Rick, convertí otra vez. ¡Buah, vaya combo, además! ¡Ah, Dios mío, va! ¡Sí! ¡Adiós, Morty! Y el otro estaba en la mierda. ¡Buah, reventados! ¿No? ¿Qué fue eso? ¡Oh, me ha matado a mí! Sí, es una habilidad de Morty. No porque sea un portal de Rick, ¿no? Exacto. ¡Mierda, Hiper, me mataron! Aún queda, aún queda, ¿no? Sí, ya está. Sí, claro. Podías morir tú una vez y ya está. ¡Uf! Solo que soy yo aquí, gente. Soy el auténtico Rick. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¿Te das cuenta de que cuando un oponente está cero tiene las mismas ganas de darle que uno está a 200? ¿Cómo que haces cero? Me han matado, eh. ¡Ya! ¡Mate a Rick! ¡No, buena esa! No sé cómo le he dado ahí, pero let's go. No me acuerdo de Morty, tío. ¡Mate a Morty! ¡Ah! Estoy bien. No sonaba eso. ¡Dios, ¿en serio me han esquivado eso, tío? ¡Oh, no jodas! Se ha muerto a Morty, tío, que era el que estaba a tope de vida. ¡Dios! Morty, transforma a Morty. Queda Rick solo. Mira, pum, pum. Morí. ¡Uy, le he dado al Rick, eh! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Y mi nave espacial! La cagué. ¡Rick! Vale, transformación a Rick. Vale, a chuparla, Rick. Con el brazo de las pajas de Morty. Ya está, facilito. Vale, muerto Rick. Podemos recuperar esto, eh. Vale. ¡Ah, me mataron, tío! ¡Muerto, Max Party! Let's go. Vale, tocaba esa también. ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Me, me, me, me cierran a pegar! ¡Eh, tic, 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 tic! ¡Adiós! ¡Vale, vale! Muy tocados, eh. Solo falta ese. ¡Ya está! ¡Vamos a matar, no! ¡Let's go! ¡La remontada, chavales! ¡Uh! Ahí va otro. ¡Puah, el conejo está mortísimo! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Mierda, qué cabrón! No usa nunca lo de transformar, ¿no? No, creo que no. Y yo lo uso poco, tío. Tengo que... ¡Oh, Dios! Menudas hostias me acaban de dar. Lo has visto, ¿no? Sí. ¡Wow! ¿Acabas de ver eso? No, la verdad no. ¡Fuah, man! El conejo me acaba de pegar un ostión hacia su cohete que estaba cayendo. Nah, me mataron. Ahí va, Rick. ¿Me muero? No, está bien. ¿Lo transformo? ¡Me mata a mí, me mata! No, 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 estoy bien. ¡Uf! ¡Oh, lo ha matado el cohete, tío, de bugs! Tío. ¡No! ¡Vaya, golpe de pene! ¿Dónde estoy yo, tío? No sé dónde estoy. Oh, vale. Se murió. No me morfizan, ¿no? ¡No me morfizan, no! No me moras. Pues cuidado, ¿eh? ¡Vamos, Lenny! ¡Para arriba! ¡Qué bueno, eh! Están muy tocados, tío. ¡Para abajo! Ya está. ¡Ya, let's go! ¡Ostras! Buenísimo, es que antes. ¡Oh! ¡Rick y Superman! ¡Rick y Superman! ¡Buah! Me da miedo Rick. Mira cómo han dejado la ciudad, eh. Normal. Va para acabar. Perfecto, tío. Toma. Toma pene eléctrico, Superman. ¡Uy, Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¡Han comido un huevo! ¡Ya, qué bueno! ¡Ha comido muchísimo! ¡Ey! Superman ven sus un Misixx. ¿Quién crees que gana? Misixx. ¡Oh! Pero que sí, Misixx. Se ha llevado una paliza muy vasta, tío. ¡Madre mía, Superman! ¿Qué te pasa? ¡Oh, Dios! Ahí he comido yo. Me convertí a el Rick en un ser amorfo. Ahí va. Amorfo con forma. Y muertísimo. Ah, pero el Rick está súper bien de vida. Sí, sí. ¿Dónde nos sirve esto? Superman ha muerto ya. Es nuestra segunda. Aquí lo saqué. ¡Oh, lo maté! Esto está hechísimo. ¡Vamos! ¡No me eches para arriba, cabrón! Venga, Superman. ¡Vámonos! Por favor, tío. ¿Cómo se nota que Superman no es rival para Rick, tío? Qué barbaridad, ¿no? Toma eso. Toma enganche. Toma. ¡Qué bueno! ¡Oh, aguantó! Tiene el superarmu el Superman. Tiene sentido. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, guizmo ahora! Tío, no, hombre. Si con Superman lo estás haciendo bien, amigo. ¿Por qué te has cambiado? Se puso serio. Vale, el bicho está... ¿Lo he visto? ¡Boom! ¡Menuda sorpresita! ¡Guau, chaval! Hay unas hostias ahí. Sí, bastante criminales. ¡Uf! Estaba medio muerto ayer. Adiós, Morty. Salve a Rick. ¡Oh, el misil! ¡Buena! ¡Uy! No, no, ¿qué me hacen? Spike, no, no, no. Me mataron. Bueno, sí, estamos bien. Y se mueve Rick y ya está. Iba mejor con Superman, ¿no? Hago el baile del perreo, tío. Sí, lo han hecho mejor con Superman. No sé para qué se canta. Iba mejor con Superman. Nah, pues, Gigi, tío. Muy buen. Me ha gustado mucho el personaje nuevo. Y también me ha hecho más. Le juego así. Le juego así. ... ... Gracias por ver el video.